Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es K-Pop Frito. Yo soy Clary y como todos los fines de semana te voy a estar acompañando en un nuevo resumen con las noticias más importantes del K-Pop. Recordá que si entras a www.airedesantafé.com.ar puedes leer todas estas notas completas y muchas más. Comenzamos la semana con la noticia de que MostaX confirmó su regreso con un nuevo álbum titulado No Limit, el cual lanzará el próximo 19 de noviembre a partir de las 2 de la tarde hora coreana y a las 2 de la mañana hora argentina. Quien también regresará, pero en solitario, Sky de EXO, quien confirmó que está preparando su segundo material que será compartido a finales de noviembre. Y por supuesto, como todas las semanas, tenemos que hablar de Lisa de BLACKPINK. Porque el video de la Lisa, su canción debut, alcanzó las 300 millones de reproducciones en YouTube. De esta manera, se convirtió en el video de una solista de K-Pop que más rápido llegó a ese número. Solamente tardó 47 días y superó a Jennie, su compañera de grupo, quien tardó 6 meses y un día. Tuvimos dos muy buenas noticias con respecto a Seventeen porque los chicos confirmaron su participación en los próximos Asia Music Awards, los premios que se realizarán el próximo 2 de diciembre. Además, se reencontrarán con Karat, sus fans, en su próximo concierto, Power of Love, el cual se llevará a cabo los próximos 14 y 21 de noviembre. Las entradas cuestan un poco más de 42 dólares por día y las podés conseguir a través de la aplicación de WeBirds. Y finalizando la semana, KQ Entertainment confirmó que tomará acciones legales para los fans asents o acosadores de 80. Según informó la agencia, además de irrumpir en espacios privados, ahora se descubrió que usaban dispositivos de rastreo que colocaban en las camionetas de los chicos para perseguirlos. Por eso que la agencia decidió tomar acciones legales fuertes en contra de estas personas y anunciaron que estos tipos de fans serán incluidos en una lista negra de todas las actividades de 80. Y por último, se confirmó que BTS fue nominado a los People's Choice Awards y a los American Music Awards. En el primer caso, el grupo de K-pop podría ser elegido entre Mejor grupo, mejor canción y mejor video musical por Butter. Todos aquellos que quieran votar a BTS podrán ingresar a la página que aparece acá abajo o a través de Twitter hasta el próximo 17 de noviembre. Por otro lado, en los American Music Awards, Bangtan fue nominado por primera vez en su historia a Artista del Año, a Duo o Grupo Favorito y a Canción Pop Favorita. Para votarlos pueden ingresar a TikTok, buscar a los American Music Awards y votarlos una vez por día. Además, se puede ingresar a la página de Billboard y votarlos solamente con un inicio de sesión de Facebook o de Twitter. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Espero que te hayan gustado. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo resumen semanal. Además, recordá que si entras a www.airedesantafe.com.ar puedes leer todas estas notas completas. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Nos encontrarás como K-pop Frito. Nosotros nos vemos en otro video. Bye! Chau!